Hola chicos, en el día de hoy vamos a ver los conectores temporales y causales. Al final tienen una actividad en la cual ustedes lo tienen que identificar en un pequeño fragmento de la leyenda Lleva Mata. Esa leyenda la tuvimos viendo la semana pasada. Comenzamos. Ok, ¿qué son los conectores? Son palabras que entrelazan dos o más oraciones dentro de un texto. Dan sentido a la oración. Por un lado tenemos los conectores causales. Expresan relación de causa o consecuencia. Algunos son, en consecuencia, entonces, por qué, ya que, puesto que, por ende, por esta razón, etc. Aquí en este ejemplo tenemos un pequeño fragmento de la leyenda Lleva Mata. Yací y Araí caminaban por la selva paraguaya. Entonces se les apareció un peligroso jaguar que las quería atacar. Por esta razón ellas decidieron escapar. Observen que entonces, y por esta razón, son conectores causales de este ejemplo. Por otro lado, tenemos los conectores temporales. Indican un momento en el tiempo. Algunos son, antes, luego, después, mientras, cuando, al mismo tiempo, inicialmente, etc. Por ejemplo, por el lugar pasaba un indio que vio cuando el jaguar atacaba a las mujeres. Luego, lanza una flecha que mata al animal. Después de eso, el indio ve como Yací y Araí suben al cielo. Ok, aquí tenemos, cuándo, luego, y después, que son conectores temporales de este ejemplo. Hasta aquí llegamos. No se olviden de hacer las actividades que están aquí en la plataforma. Nos encontramos en la próxima clase. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.